Desde que inició la pandemia del COVID-19 en el departamento de Arauca, hoy se completan 100 personas muertas por causa de este virus. La comunidad aún no tiene conciencia del autocuidado que hay que tener para evitar la propagación y el contagio del COVID-19. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca y la Secretaría de Salud de cada municipio siguen con las campañas pedagógicas para evitar el contagio del COVID-19. Es así que algunas administraciones realizan desinfecciones en los cascos urbanos. Por ejemplo, la Alcaldía de Arauca adelanta campaña educativa de la entrega de tapabocas, el distanciamiento social y el lavado de manos en los diferentes barrios de las comunas de la capital araucana. Pero las personas salen a las calles de la ciudad como si no estuviera pasando absolutamente nada, como si no existiera una pandemia del COVID-19 que ha causado tantas muertes en todo el mundo. Algunas personas se enojan cuando otras les hacen algunas recomendaciones como el uso del tapabocas permanente. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca entregó el siguiente reporte con corte a la fecha 29 de octubre del presente año. Es así que en todo el departamento de Arauca se han realizado 15.448 pruebas, dando un total de casos positivos de 3.429, total de casos activos 442, total de casos recuperados 2.887 y total de casos fallecidos 100 personas. También dio a conocer los casos por municipios del departamento de Arauca que se encuentran de la siguiente manera. Arauca 1.622 personas recuperadas, 209 activos, 45 fallecidos, 1.876 casos confirmados. En el municipio de Tame 301 recuperados, 51 activos, 2 fallecidos, 354 casos confirmados. En Arauquita, 368 recuperados, 27 activos, 11 fallecidos, 406 casos confirmados. En Saravena, 543 recuperados, 116 activos, 36 fallecidos, 695 casos confirmados. En Cravo Norte, un caso recuperado, 3 activos, 4 casos confirmados. En Puerto Rondón, 9 recuperados, 9 activos, 1 fallecido y 19 casos confirmados. En Fortul, 43 recuperados, 27 activos, 5 fallecidos, 75 casos confirmados. El municipio de Arauca es uno de los que más presenta muertes por causas del COVID-19.